Cuba Información Hoy en día podemos evidenciar como el derecho a la comunicación está viviendo una tremenda crisis, está viviendo un alto nivel de violencia en nuestro continente y en los demás continentes del mundo. Hoy vemos como los intereses mercantilistas, capitalistas, incluso políticos no liberales, están manipulando el derecho de la comunicación y pues muchos de nuestros pueblos están siendo víctimas de todas estas medidas de manipulación. Es por eso que felicitamos a esta iniciativa que se está dando el día de hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela, que busca como objetivo unir a todas las fuerzas que defendemos los derechos de la comunicación para que podamos lograr reivindicar este derecho que está siendo violentado en nuestro continente y en el mundo. Es lamentable lo que está viviendo actualmente nuestro país Ecuador, un país que gracias a la revolución ciudadana y gracias a ese liderazgo de Rafael Correa Delgado, logramos recuperar la estabilidad social, la estabilidad política y la estabilidad económica en nuestro país, logramos reivindicar muchos derechos que eran maltratados, como el caso de ciertas empleadas domésticas que recibían una miserableza de sueldo, el sistema de salud que era decadente, teníamos que pagar para ser atendidos, incluso habían madres que tenían sus hijos en las escuelas que tenían que pagar para que puedan ellos acceder a la educación. Y todo esto gracias a las políticas sociales, a las políticas que se generó por parte de la revolución ciudadana, liderada por el presidente en aquel entonces, Rafael Correa Delgado, pues logramos nosotros como ecuatorianos salir de todas estas injusticias que vivía nuestro pueblo y lograr un gran salto hacia el desarrollo. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo un proceso de traición hacia nuestro pueblo por parte de un presidente a quien la revolución ciudadana lo apoyó para que llegara a estos espacios de gobierno y sin embargo, pues hoy podemos ver, y no es algo oculto, en el mundo entero se puede evidenciar cómo este gobierno de Lenín Moreno ha llevado a cabo políticas neoliberales, alianzas con el FMI, que incluso parte de esta situación fue la que llevó a nuestro pueblo a los levantamientos últimos vividos, donde los pueblos y las nacionalidades pues salieron de manera ya indignada a defender nuestros derechos, a salir en contra de estas políticas neoliberales que se están dando por parte de este gobierno que repetimos que ha traicionado a nuestro pueblo, que actualmente está llevando a cabo alianzas con los Estados Unidos, una persona que incluso estuvo filtrada como fue Moreno durante mucho tiempo en la izquierda y que hoy dice a voz popula que es demócrata. Entonces, estamos viviendo una situación muy caótica, pero nos mantenemos en resistencia, los pueblos y las nacionalidades hemos hecho nuestro pronunciamiento ante todas estas reformas y pues incluso logramos hacer algo que no pudo hacer el gobierno argentino, con Macri, Macri lo dejó endeudado, ahora tienen que buscarle la solución a todas esas reformas neoliberales que se instalaron, a todas esas alianzas, pues en Ecuador nosotros logramos con este levantamiento de los pueblos y nacionalidades neutralizar todas esas intenciones, daba que el gobierno de Moreno tenía las intenciones de privatizar todo nuestro sector público, pero hoy en día esas intenciones han quedado neutralizadas gracias a estas manifestaciones y nos seguimos manteniendo en resistencia en nuestros pueblos. Es lamentable y aparte nos sensibiliza la situación que está pasando con nuestro compañero Jorge Glass, es un detenido político como muchos más de nuestros compañeros, como pueden ahora también conocer quienes siguen la situación política del Ecuador, nuestra prefecta Paola Pavón de Pichincha, está también detenida, que era una gran líder de la revolución ciudadana, Ricardo Patiño se encuentra refugiado en México, Gabriela Riva de Neira se encuentra refugiada en México y entre otros compañeros Virgilio Hernández que está detenido simplemente por, por medio de la revolución ciudadana, haberse mantenido en contra de todas las medidas neoliberales y pues ellos han sido víctimas de esta persecución política que ha estado apalancada desde el sector de la Fiscalía, desde el Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, donde también desde ahí se han hecho juicios políticos inconstitucionales a todos nuestros compañeros y estamos viviendo una fuerte persecución política. En el caso del compañero Jorge Glass, es una situación que nos ha llevado a nosotros a indignarnos, incluso alarmarnos, daba que he estado preso ya cerca de tres años y sin una sola prueba. Hace dos meses y medio, una juez declaró de que había sido juzgado con una ley prorrogada y sin embargo, dos meses y medio y Jorge Glass sigue preso. Hemos escuchado testimonio de lo que pasó con nuestro compañero y comandante Lula Silva en Brasil, donde pasó algo similar y en el mismo día que el juez dictaminó, perdón, dictaminó, que también había sido juzgado y justamente él fue libre en el mismo día. Al contrario, en nuestro país no ha pasado eso. El compañero Jorge Glass sigue detenido en una situación inhumana. Incluso los mismos derechos de las Naciones Unidas, perdón, la misma Convención de las Naciones Unidas que defiende los derechos humanos, estuvo haciéndole seguimiento a este caso y ellos ratifican la situación injusta que está viviendo el compañero Glass como otro más de nuestros compañeros. Y pues nosotros, quienes hacemos activismo social y quienes estamos en la Revolución Sudana desde el Ecuador, le hacemos un llamado a todos los que hacen medios de comunicación a que no nos dejen solos. Les agradecemos por ese acompañamiento también que nos han hecho y para que nosotros podamos transmitir la realidad que pasa en nuestro pueblo. Hemos tenido también fuertes bloqueos también por parte, ya que tenemos actualmente a un gobierno traidor neoliberal, hemos tenido ciertos bloqueos nosotros también en el tema de los procesos que genera nuestra hermana República de Cuba. Hace unas tres semanas atrás, en Ecuador, el gobierno traidor de Moreno terminó, dio por terminado el contrato de médicos cubanos que radicaban en nuestro país y que brindaron un gran servicio social a mucha gente en el Ecuador. Y agradecemos a todo ese apoyo que ha brindado Cuba y que lo brinda en apoyo a la gente más necesitada de los pueblos del mundo. Y nosotros, repetimos, en Ecuador estamos siendo víctimas de un bloqueo y los programas que tiene nuestra República hermana de Cuba en nuestro territorio también están siendo bloqueados, como es el caso de esto que les estoy hablando. Y hay otra historia también que nos está sucediendo. Los ecuatorianos, para poder viajar a Cuba, utilizamos una aerolínea que es Avianca, que es una aerolínea que sale de San Salvador, Ecuador-San Salvador, de San Salvador a Cuba. Esta aerolínea, hemos escuchado que en enero del año 2020 va a ser eliminada. Y ese ha sido el número de bloqueos. Anteriormente, en el 2016, también yo pude viajar, recuerdo un evento latinoamericano en Cuba, pude viajar de una aerolínea que salía directo de Ecuador, llamada TAME, en el 2017 fue eliminada. Entonces, hemos visto un sinnúmero de bloqueos que se está dando a un pueblo y a los programas que tiene un pueblo como Cuba, que lo único que busca es radicalizar la paz y la solidaridad en los pueblos del mundo.